Y hoy la Junae, la Junta de Auxilio Clarebeca, se entregó en total 80 computadores a estudiantes en la provincia de Tierra del Fuego, particularmente en todas las comunas de esa provincia, Porvenir, Primavera y Timauque. ¿Les vas a acompañar en su trayectoria estudiantil? A temprana hora de este martes, y en el marco del despliegue de la política pública TIC, se realizó la entrega de 80 equipos para estudiantes de establecimientos educacionales de la provincia de Tierra del Fuego, en este caso para 66 alumnos de Porvenir y 7 para Timauque y Primavera. Es un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación y estamos entregando justamente las cuatro provincias de la región de Magallanes, en Tierra del Fuego, y ya entregamos la provincia de Antártica y posteriormente lo haremos en Punta Arenas y también la provincia de Última Esperanza. Esta entrega, Junaep, la hace en el marco de disminuir la brecha digital entre los estudiantes de nuestro país. Y además de ser un aporte a los aprendizajes, también es un tema que demuestra el compromiso que tiene el gobierno y el Estado con los niños y las niñas. Así que felicitar a todas las familias que han accedido a este beneficio y ojalá sea un aporte. Todos los años de esfuerzo valieron la pena por este computador. Y me siento feliz de por fin tenerlo y mejorar mis estudios. ¿Tú contabas con algún equipo, algún computador? Antiguamente sí, pero se dañó y ahora tuve que esperar a este. Es un gran aporte para aprender más acá en el colegio. ¿Qué utilidad le vas a dar al equipo? Nos han dicho que vamos a hacer como pruebas o guías y trabajo y todas esas cosas. Los equipos consideran incluidos conectividad a internet, cuentan con garantía por un año y apuntan a acompañar al alumnado en sus procesos y trayectorias educativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!